Bolsas de marca de más de 1.500 dólares, vacaciones de más de 10.000 dólares y automóviles de lujo de más de 100.000 dólares son varios de los lujos que goza la venezolana Chiqui Inquira Delgado gracias a Jorge Ramos. En varias ocasiones Chiqui Delgado reveló que ella no nació en cuna de oro, pero aparentemente ahora que lleva más de 5 años con el presentador de Univision, su situación tanto económica como social mejoró muchísimo. El periodista mexicano le abrió las puertas de su mansión a la guapa modelo donde actualmente viven juntos en Miami y gozan de amenidades de ensueño como alberca privada, muelle, jardín para hacer grandes fiestas, gimnasio, zona de spa y más de tres habitaciones. Esta vivienda está valorada en nada más y nada menos que en un aproximado de 3.5 millones de dólares. Con razón la reina de belleza está más que cómoda en su casa al lado de su amorcito, pues no le hace falta absolutamente nada. La hermosa Chiqui también gozaría de tener un clóset repleto de prendas de marcas como Dolce & Gabbana, Gucci, Louis Vuitton, Prada, Fendi, entre otros, que por supuesto, cada uno debió costar hasta más de 600 dólares. El automóvil que conduce la ex de Daniel Sarcos es posiblemente otro de los obsequios que le dio el presentador de Univision. Se trata de un modelo exclusivo de la marca Touch, cuyo valor comercial estaría estimado en más de 120 mil dólares. Y si de viajes hablamos, a la parejita la hemos visto en ciudades y países sumamente caros, como París, Ibiza, Costa de Marfil, Sudáfrica, Madrid, New York y más. Sitio en donde, por si fuera poco, se hospedan en hoteles de cinco estrellas, donde la noche posiblemente ronde entre los 8 mil a los 20 mil dólares. Por otro lado, a pesar de que este par de famosos enamorados sigan estando juntos y viviendo una historia de amor de ensueño, su relación ha sido blanco de muchas críticas, empezando por la diferencia de edad que tienen de 15 años, y porque supuestamente Kikin Kira Delgado estaría utilizando a Jorge Ramos para ganar fama en la industria televisiva. ¿Ustedes qué opinan? ¿Crees que Kikin Kira Delgado tiene toda la fama y los lujos gracias a Jorge Ramos? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en Eva Magazine.